El español Oscar Sevilla del equipo Team Medellín ganó este domingo la contrarreloj de 7.1 kilómetros que se desarrolló en la ciudad de Yopal y que sirvió de prórroga a la edición 69 de la Vuelta a Colombia en bicicleta. Sevilla paró los cronómetros en 8 minutos y 27 segundos para superar a Brian Sánchez del equipo Orgullo Paisa que se ubicó segundo a 8 segundos. Tercero fue Carlos Mario Ramírez del EPM Scott a 10 segundos. El mejor sub-23 fue Rafael Steven Pineda de la escuadra Boyacás para Vivirla que se quedó en el puesto 15 a 24 segundos. En el municipio de Pore, en el departamento de Casanares, será el punto de partida este lunes de la primera etapa que terminará en Agua Azul, después de transitar por 144.3 kilómetros. La Vuelta a Colombia-Bicentenario contará con 142 ciclistas repartidos en 15 equipos. Boyacás para Vivirla, Supergiros Alcaldía de Manizales, EPSA Energía de Boyacá, Sunran Arawak, Fuerzas Armadas, Néctar Gobernación de Cundinamarca, Fundación de Por Mundo, La Liga de Ciclismo del Huila y el Team Satélite de Ecuador.